¡NUNCA! ¡NOS VAMOS A RENDIR! ¡Apláveme, pez! Mira, mira, mira... No, ya te acabaste... Yo no voy a aguantar esta falta de respeto No voy a aguantar esta falta de respeto aquí en mi hogar ¡REGRESA! Respira Contrólate Contelazo, ocho charatas... ¡TIO! ¿Es este que me miedo como este viejito? ¿Cata tía? Más misógino Ya, ve, ve la tinta intensa, si no, no te perdono Ve la tinta intensa, si no, no te perdono ¿Por qué? ¿La ciudad? Mira... ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Hola, te fita cuando le tiras al glóglio sobre lo nuestro Ya, ya, están a una... ¡Mamagüeos! Hola, te fispot friend ¡Uy, me voy un ratito y donan harto! ¡Con chatmare! Víctor Lanzo, ocho characatos Hola, hermosa, me presento Víctor Capricornio Vivo en Lima ¡Ay, Víctor! ¡Agárrame la pinga, Víctor! ¡Rótala! ¡Comparte! 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 ¡Átate! 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 ¡Aaah! Hoy día, fue un día muy triste para mi billetera Porque le metí... Le metí todo al bicho Y le metieron todo el bicho ¿Por qué no sumes tus directos anteriormente? Si hoy día perdió el bicho Pierde mi familia Si hoy día... ¡Estúy! ¿Por qué? ¿Por qué perdí el bicho? ¿Cómo 300 dólares? No me estés engañando porque necesito dinero Saca tu riconca que dijiste que le dabas a Daniela ¿Ya quién es ese hombre que está hablando de Daniela? ¿Quién es Daniela? Primeramente no conocemos quién chucha es Daniela ¿Quién carajo será Daniela? ¿Quién chucha será Daniela? Yo, dice... ¡Tú eres el brado de mierda! O sea, ¿tú te botas? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Nunca se botaría a bailar conmigo? ¿Daniela? ¡Ahí está! ¡Ahí está tu cochinada! ¡Ahí está tu cochinada! ¡Ahí está! ¡Ahí está tu cochinada, pe! ¡Ahí está tu chistecito! ¡Ahí está tu chistecito de mierda! ¡Ahí está! ¡Ahí está tu chistecito de mierda! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Sabes? Ahora ya ¿Quién chuches, Daniela? Ganamos, cállate los cinco, tú ¿Por qué le puedes bailar conmigo esta canción? Vergüenza Ay, nunca me decepciono Quítate la ropa Chorando se fue Quem un día Só me fez chorar Chorando se fue Quem un día Só me fez chorar Chorando estará Ao lembrar de amor Que un día Não soube cuidar Chorando estará Ao lembrar de amor No soube cuidar A reputación Va estar con él aonde fue A reputación Va estar con él aonde fue Muchas gracias Muchas gracias Cuando Blasar acaba sus 30 segundos de sex ¿Se queda jato? Sí Si sales mejor en la cámara Sería bacán No ¿Por qué está bonita? Porque no quiero Y luego te quejas de que juego con las youtubers Ay, juega peces con las youtubers ahorita No puedo, pez Ya, pues, otro día juega Así es, botades Conozcanla, conozcanla Botades, botades Mira Mira, pues O sea, así es No es mi casa No es nuestra casa No es nuestra casa ¿Se puede hablar de mi serie? ¿Se puede? Amor, voy a apagar y sacar la mía ¿Se habla de en serio? No ¿Se acerque? ¿Se acerque? ¿Qué te pasa? 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te digo? ¿Y estás bonita? ¿Por qué no piensas bien? ¿Qué te importa? ¿Te ríes todavía? ¿Te ríes? ¿Por qué te ríos? ¿Tienes amenazado? ¿Tienes amenazado? Contrate ¡Suéltame! ¡Suéltame! Que te caché, Guti Que te caché Que te caché Solo les voy a decir una cosa Solo una cosa Cuno Miren Cuno Él Él Cuno Cuno Solo sirve para el porno ¿Ya ven, Memo? ¿Ves? No conozco a Daniela Te lo juro Alguien Pero, Daniela, que lo conoces Es el de la Cuno ¿Tú sabes quién hay en el Cuno? No me cambies de tema Ven, baila, baila 3, 2, 1 Baila ¿Qué bonito? ¿Qué bonito? ¿Qué bonito? Es vacancia, ¿no? Ah, tefita, estás bien, ah, estás bien, tefita Oh, puta, este es un perro, no es un gato Vébete Esto es para todos los brasileños ¿Para qué agarran y mazatan al gatito? ¡Huevonazos! Creo que la sientan A ver Ven, recuncha de tu madre Ven, 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 ven Se creen pendejos Se creen pendejos, recuncha de tu madre Mi cosita la agarraste desprevenido, huevonazo Me échate conmigo, pe Me échate conmigo, pe, recuncha de tu madre Me échate conmigo, pe, recuncha de tu madre Lánzame, a ver Agárrame a mí de la espalda, concha de tu madre Agárrame de la espalda Agárrame hasta que te saco la recuncha de tu madre, huevón Puta, toma, perra ¡Huevón! Mentira, mi hermoso del 8 Tú siempre serás mi estreamer favorito Pero me saludas Te amo, Macarius Que te caches, Muti Que te caches, Muti Que te caches, Muti Que me caches Feliz Navidad Si ustedes saben Pasa algo y nadie te dice Feliz cumpleaños Este stream Siempre te lo va a desear Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Que deseamos todo Cumpleaños feliz Yo me vengo en tu cara Le chingo a cuatro mil putas son cara Yo me vengo en tu cara Y cuando vengo en tu cara Siempre te más cara Dime qué quieres hacer Me convierto por ti en Lucifer Estadito te voy a romper Las cuatro mamitas te voy a comer ¿Te acuerdas que suena de Fonfón? Es la Davis Es la Davis ¿Por qué no perdiste ayer? Es que el stream iba a ser ayer ¿Ok? El stream iba a ser ayer Pero no sé qué chucha me pasó Muchas gracias por lo que me decían Que tengo cáncer Con Chai Es más